Amigos de Huachahuachando, hoy me vine al Abierto Mexicano de Tenis y acompáñenme a ver qué es lo que sucede en este gran evento que año con año se lleva aquí en el bellísimo puerto de Acapulco. Veremos quién será en este año el ganador. El año pasado fue el gran David Ferrer, como pueden ver aquí a mis espaldas los grandes favoritos David Ferrer y Nicolás Almagro. Así que acompáñenme a ver todos los pormenores de este Abierto Mexicano de Acapulco. ¿Qué mejor escenario para disfrutar del Abierto Mexicano de Tenis que el maravilloso puerto de Acapulco? Desde nacionales hasta extranjeros se dan cita a la gran fiesta blanca que año con año se realiza en playas guerrerenses desde hace 12 años, consolidándose como el torneo más importante de Latinoamérica, celebrando este año su edición número 19. Es así como todos se dan cita en este gran recinto que nadie, absolutamente nadie, quiere perder la oportunidad de sentirse por un momento un gran tenista o qué decir de estar en contacto con los grandes favoritos o futuros campeones. Llegando como favorito y sin defraudar a su público que lo apoyó desde el principio del torneo, el español David Ferrer logra hacer la hazaña al coronarse tricampeón por tercer año consecutivo en el Abierto Mexicano de Tenis en la rama varonil del torneo ATP, y prometiendo que el próximo año sin duda asistirá para seguir defendiendo su título. Por otra parte en la WTA, gran sorpresa dio la italiana Sara Errani al coronarse por vez primera en el torneo, derrotando a la favorita Flavia Peneta que se ha venido ganando el cariño del público mexicano, pero que en esta ocasión Errani demostró seguridad en su juego y hambre de triunfo que la llevaron a ser la nueva reina del Abierto Mexicano. Sol, arena, mar son el escenario ideal para la edición número 20 del Abierto Mexicano que se disputará el próximo año prometiendo grandes sorpresas para los amantes del deporte blanco. Mareli Urzúa, guachaguacheando.